Le tiene miedo al amarillo a perderla, percibo su energía cuando escribo puedo verla Perspectiva lineal, punto de fuga hacia su puerta, parce No sé escribir sin heridas abiertas, perdiendo el norte, lejos pero no distante Supongo que morir así se siente, borracho escuchando a Cerati, cantando puente Solo me siento vivo si imagino que la tengo al frente Llaman vida a una fiesta a la que he obligado asisto, tomando la pastilla roja como Neo Unas veces fijo que existo, otras rapeo y me miran incrédulos como Tomás a Cristo Te asisto para que tú celebres, con la emoción de cuando una canción buena descubres Amo a esa chica por eso la quiero libre, guardo sus fotos en un folder llamado Louvre Te respondí dejé a la muerte en visto, porque después de morderte estaré listo El mundo es más bonito cuando imagino que te desvisto, y vos ya sabes el resto Si es por ti todo lo que tengo lo apuesto, a ninguna loca le contesto En la prórroga resisto, por supuesto, que a morir entre tus piernas estoy dispuesto A morir entre tus piernas estoy dispuesto A morir entre tus piernas Conocer tu templo, subir a la acrópolis Tengo amigos como Badger y Skinny Pete Pintados por Hopper tomando en el Phyllis Vos diles a todos que soy loco por ti Que si no es pa' soñar contigo no quiero dormir Todo era gris, llegaste y cambiaste el matiz Yo que siempre quise escaparme de aquí Me sacaste de la Matrix, Light Trinity Te respondí dejé a la muerte en visto Porque después de morderte estaré listo El mundo es más bonito cuando imagino que te desvisto Y vos ya sabes el resto Si es por ti todo lo que tengo lo apuesto A ninguna loca le contesto En la prórroga resisto, por supuesto Que a morir entre tus piernas estoy dispuesto Enamorado de su risa, también de su voz De su sentido, del humor y del amor Que si a vida es una mierda estamos de acuerdo los dos Pero haremos que valga la pena cuando estemos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!